Noticias 12 Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12 Autoridades deben implementar proyectos donde se construyan viviendas con materiales sólidos en la costa caribe para hacer frente a fenómenos Presidente Ortega buscaría desincentivar el voto en este año electoral, asegura Eliseo Núñez Retención policial hacia Medardo Mairena fue para amenazarlo, denuncia el campesino Experto en climaterio y menopausia, afirma que en Nicaragua al año se diagnostican 1.200 nuevos casos de cáncer de matriz Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video